No sé qué harás ni cuál es el misterio Ni el hechizo que has puesto sobre mí Tienes el don de creer lo que siento Saber lo que pienso con tu mirar La gran virtud de escuchar en silencio Y no presionar mi forma de amar Bailé en el cielo una estrella Más hermosa, más bella Que ilumine mi oscuridad Y de la tierra a la luna Como tú no hay ninguna No existe nadie igual Tu amor es como un imán Del que no puedo escapar Me tiene adicto y pegado a ti Tu piel es una obsesión Que llama a mi corazón Y me seduce a volver a ti Tu amor es más que sexual Es puro y espiritual Es mi delirio, mi religión Tu caldo es mi padecer Sinónimo de placer Un vicio que es más fuerte que yo Este deseo se ha vuelto impaciente Es dulce y ardiente como un volcán Cuento las horas y muero por verte Para besarte y volverte a amar No hay en el cielo No hay en el cielo una estrella Más hermosa, más bella Que ilumine mi oscuridad Y de la tierra a la luna Como tú no hay ninguna No existe nadie igual Tu amor es como un imán Del que no puedo escapar Me tiene adicto y pegado a ti Tu piel es una obsesión Que llama a mi corazón Y me seduce a volver a ti Tu amor es más que sexual Es puro y espiritual Es mi delirio, mi religión Tu cuerpo es mi padecer Sinónimo de placer Un vicio que es más fuerte que yo Tu amor es como un imán Del que no puedo escapar Me tiene adicto y pegado a ti Tu piel es una obsesión Que llama a mi corazón Y me seduce a volver a ti A volver a ti Tu amor es más que sexual Es puro y espiritual Es mi delirio, mi religión Mi religión Tu amor es mi padecer Sinónimo de placer Un vicio que es más fuerte que yo Él es mi padecer Gracias.